Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto más. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo cobrar mis costuras. Bueno, pues voy a tocar varios temas, por ejemplo, de cuánto cobrar por ellos, cómo saber cobrar, cómo cobrar dependiendo del tiempo que le dediques, clientes buenos, clientes malos, saber decir que no, y sobre todo del producto especial. También sobre si es rentable lo que estoy haciendo y me deja dinero, o al contrario, estoy perdiendo. Entonces, todo esto lo voy a englobar en este videíto, espero les guste mucho, y comenzamos. Ok, el primer tema que vamos a ver es cómo calcular el precio del producto que estoy vendiendo. Entonces, ya sea que tú vendas tutus, disfraces, blusas, arreglos, lo que sea, Entonces, lo primero que vas a hacer es te vas a meter a Facebook, al mercado de Facebook, que es como un mercado libre donde todo el mundo anuncia las cosas que vende. Yo creo que sí lo conoces. Entonces, te metes ahí y le pones tutu de Frozen, o no sé, disfraz de tal, diademas de tal, carteras, bolsas, etc. Lo que sea, lo que sea que hagas, camitas de perro, lo que sea. Y entonces, te vas a dar cuenta de más o menos los precios que están dando. Ahora, este buscador te busca por kilómetro, entonces, puede que sea dentro de tu colonia, o un poquito por tu sector, o un poquito de más lejos, tú ahí lo vas modificando. Entonces, para que te des una idea. Claro que de colonia a colonia, yo sé que cambian los precios, pero ahorita vamos a hablar de esto. Porque para esto necesitas saber a quién le vas a vender. Si le vas a vender a la gente que tiene un poquito de más lana, o a la gente que no tiene tanto. Pero para los dos clientes, te aseguro que les puedes entrar y les puedes vender, y vas a vender muchísimo. Pero necesitas también enfocarte, saber a quién le vas a vender. Si a los que tienen más lana, o a los que no tanto, ¿no? Entonces, en base a esto, puedes calcular más o menos los precios que andan rondando, en lo que tú te estás dedicando. El segundo punto que vamos a ver es cuánto cobrar. Para esto, yo te sugiero que hagas una lista de todos los materiales que vas a necesitar. Ya sean hilos, por ejemplo, un cambio de cierre necesita un cierre, necesita cambio de hilos. Porque tienes que escoger que sean los hilos del color. Necesita agujas, a veces necesitamos agujas especiales, dependiendo de la tela. Necesitas la máquina, necesitas la luz, y necesitas el transporte para poder ir a comprar todas esas cosas. Que es el descocedor, tijeras, etcétera, ¿no? Todo esto lo vas a poner en una listita, y vas a ver qué tantas cosas son las que necesitas para hacer lo que te están pidiendo. Por otro lado, vas a poner cuánto tiempo te tardas en hacerlo. Entonces, desde ir por él hasta en hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto lo vas a meter en una lista. Primero los materiales, y después cuánto tiempo me tardo en hacerlo, ¿no? El tercer punto que vamos a ver es mi tiempo. El primero es cuánto me tardo en hacer cada cosa, y bueno, cada cosa de las que estoy realizando. Y la segunda es cuántas horas le quiero invertir al mes en mi negocio. Entonces, por decir, ya sé que sea un ingreso extra, aunque te dediques todo el día en esto, lo vas a poner. Ya sea que tú te dediques una hora al día o todo el día a la semana, vas a sumar cuántas horas a la semana quieres trabajar. Y luego, ya que tengas estas horas a la semana, lo vas a multiplicar por cuatro para que te den el total de horas que tienes que trabajar al mes, ¿no? Supongamos que quieres trabajar una hora a la semana, entonces son cinco por semana, por cuatro son veinte al mes. Son veinte horas al mes. Ahora, ¿cuánto quiero ganar dedicándole una hora a la semana con esto? Supongamos que quieres ganar mil pesos al mes porque es muy poquito tiempo y vas empezando y charala, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Supongamos que quieres ganar mil pesos al mes, pero con una hora a la semana. Entonces, lo que tienes que hacer es dividir esto. Dividir los mil pesos en semanas, son cuatro, son doscientos cincuenta pesos a la semana y esto en las horas, ¿no? Entonces, en total en la semana quieres trabajar cinco horas, tienes que trabajar de esas cinco horas algo que te deje doscientos cincuenta pesos a la semana, ¿no? En eso quedamos. Entonces, ya sea que lo quieras dividir o que sea un proyecto que te deje, que le puedas dedicar una hora diaria, pero que al final te esté dejando los doscientos cincuenta pesos. ¿Me explico? Entonces, lo siguiente que vas a hacer es, con el producto que estás vendiendo ahorita, saber si te conviene con esto que te estoy diciendo y si es rentable para ti. O sea, si te está dejando dinero o por el contrario, no te está dejando lana porque ni siquiera se está llegando, ni siquiera se está acercando a la suma que tú quieres ganar mensualmente. Esto es muy importante, no lo dejen de hacer, chicas, porque decimos, ay, es que estamos comenzando, ay, es que estamos metiendo la pata, pero pues estamos trabajando para la más gente y eso cuesta. O sea, y a veces las personas nos quieren estar regateando porque piensan que no, este, no lleva tiempo, pero no, o sea, lleva hacer patrones, lleva equivocaciones, muchas. Lleva estar cosiendo, estar gastando la máquina porque también la máquina cuesta y pues no, si están caritas, no la regalan, ¿verdad? Y también cuesta mucho conocimiento y estarla regando mucho para que te salga el resultado que tú quieras. Y a veces la gente no valora todo eso y nos pide precios o piensa, este, que porque somos muy amigas o porque somos conocidas y porque la gente piensa que es en un ratito ya, este, y al contrario, ¿no? Que nos está haciendo un favor a nosotros para practicar, que a veces sí es cierto y sí nos conviene, pero a veces se pasan y se pasan del, o sea, nos quieran agarrar la mano y nos agarran con todo el pie, ¿no? Entonces, es muy importante que hagan todo este ejercicio para que vean si su negocio les está dejando dinero o por el contrario, está lejos de la cifra que quieran llegar mensualmente. Así sea que tú le dediques una hora, dos horas o tres horas por semana o tres días a la semana, es muy importante que hagas esto. Y ahora, ¿qué pasa si no estás llegando a esas cifras? ¡Ay, mi niña! ¡Hola! Miren la invitada que tenemos el día de hoy. Miren quién se despertó. Alicia, diles. ¡Hola a todos! ¡Hola! Este, se despertó y pues ni modo, aquí nos van a acompañar un ratito para que no ande dando lata. Entonces, como les estaba diciendo, muchas veces vemos que el modelo que estamos teniendo, que estamos haciendo actualmente, no nos está dejando la ganancia que queremos y tampoco le estamos invirtiendo el tiempo que nos gustaría invertirles. Entonces, lo que yo les recomiendo hacer es buscar un producto que les guste hacer. Por ejemplo, no es lo mismo hacer vestidos para muchas niñas, para como te los vayan pidiendo, que tener los vestidos ya hechos y vendérselos. Y, ¿sabes qué? Tengo este, este y este. ¿Te gustan? Llévatelos, ¿no? Por ejemplo, para primavera. No es lo mismo levantar pedidos de a ver qué quieren, a ver si consigo el material, a ver cuánto mides y no. O sea, pierdes muchísimo tiempo, pierdes dinero porque no estás, este... De todo te va sobrando poquito y ese poquito, pues, se junta un montón y, pues, es dinero perdido. Y no es lo mismo que ofrezcas disfraces, este, de la talla 1, 2 y 3, de uva, de princesa y de no sé qué, o sea, me lo invento. Este, pero no es lo mismo. Entonces, lo que yo te recomiendo es buscar un producto que puedas tener por tallas o por colores o por diseños. Este, que hagas un patrón y de ese patrón te salgan muchísimas cosas y que a lo mejor de uno a otro le cambies algunas cositas. Pero, pues, solamente es un patrón, ya no tienes que hacer muchos. Entonces, ya que tengas el producto que te guste hacer, lo que vas a hacer es decir cuántas horas quiero trabajar en este producto, a la semana, al día, al mes, y cuánto quiero ganar al mes. Dependiendo de esos tres factores, tú vas a hacer tu listita, así como te dije al principio, y vas a ver si se acopla y si lo puedes hacer. Si no, cambia de producto y yo sé que vas a encontrar uno en que te beneficie a ti y en que lo puedas hacer y que no estés gastando tanto tiempo. Entonces, eso es lo que te recomiendo muchísimo. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Yo en Navidad vendí vestidos talla hace meses, un año, dos años y tres años. Cuatro tallas diferentes en un solo color. Se acabó el calor, entonces fue que cambié de color a otros dos colores más. La verdad es que se me vendieron muchísimos. Primero hice una prueba en Facebook, los publiqué en grupos de venta y resultó que la gente le estaba llamando mucho la atención y que querían muchos. Y pues empecé a hacer un montón y ya nada más preguntaba que qué talla querían y me iba a un punto de entrega para vendérselos. Y así es como la hice en Navidad y vendí bastante y la verdad mi tiempo fue bien invertido. O bueno, yo siento que fue mejor que pedir a ver qué querían, si querían de reno, si querían de esto, si querían del otro. Entonces, yo les recomiendo mucho que hagan eso. Por ejemplo, se pueden dedicar a hacer carteras, bolsas, moñitos de bebé y ya no la están picando aquí, allá y allá. Y se enfocan en una sola cosa y esa sola cosa la echan para adelante y es la que les va a dejar la lana. Y al siguiente punto que quiero hablar es el saber decir no. Porque muchas veces nos piden amigos, familiares o conocidos de que si nos pueden ayudar con algún trabajo que tengan ellas. Y pues la verdad es que a veces no tenemos el tiempo o no queremos porque sabemos que sale contraproducente porque nos vamos a tardar mucho. Y para lo que nos van a pagar y si es que nos pagan, pues a veces no queremos hacerlo. Entonces, para esto yo les tengo tres respuestas con las que les pueden decir para que se puedan zafar. Entonces, la primera es que no tienen tiempo para hacerlo y que las disculpen, pero tienen un chorro de trabajo, tienen un chorro de proyectos. Y la verdad es que si agarran su trabajo no saben cuándo se lo vayan a regresar y no saben si es que lo puedan hacer, ¿verdad? Porque tienen muchísimo trabajo. Y que les da mucha pena decirles o dárselos en un tiempo muy lejano porque la verdad no saben cuándo lo van a tener. Entonces, que mejor no se lo quieran agarrar porque pues no les quieren quedar mal. Entonces, esa es la primera respuesta que les pueden dar. La segunda respuesta es que todavía no saben hacer eso. Que están aprendiendo y que pues ese tema todavía no lo tocan. Por ejemplo, no sé, un cambio de cierre, un cambio de bastillas o no sé, no sé, algo así, ¿verdad? O alguna blusa especial, entonces le dicen, ¿sabes qué? Te voy a quedar mal porque esa cosa sí, la verdad es que todavía no la toco y no la sé hacer. Y la tercera respuesta que pueden dar es que no tienen la maquinaria para hacer esa prenda o esa costura. Por ejemplo, los pantalones de mezclilla, pues en una máquina casera sí se pueden hacer, pero la verdad es que te daña la máquina. Entonces, este, es mejor decirles que no, o el cambio de chamarras, ya saben que algunas chamarras están muy gruesas. Entonces, pues no le queremos quitar tiempo de vida a nuestra máquina y tampoco nos queremos desgastar pues cositas así. Entonces, pues díganles que no tienen la máquina especial para hacer ese trabajo. Entonces, esas son las tres respuestas que pueden dar para que se zafen, si les da penita, este, de decirles que no a sus amigas o a sus vecinas o a sus conocidas, pues ni quedan mal ustedes ni se siente la otra persona, ¿verdad? Ahora, con esto que les quiero decir, no significa, este, que dejen de hacer estas cosas y que se dediquen a hacer un producto. Si a ustedes les sirve todos estos tipos de trabajos porque a lo mejor quieren juntar experiencia, pues adelante, ¿verdad? Este, adelante con esos trabajos porque... Ya, mi vida, ¿qué quieres? Entonces, ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Es que, miren, aquí tengo la libreta. Y, ah, y entonces, este, pues ustedes tienen que catalogar. Si les está sirviendo para lo que ustedes quieran, a la meta de donde quieran llegar, pues adelante. Agárrenlos y mucha suerte, mucho éxito y, este, pero si no les está sirviendo, pues para que no se compliquen la vida. O sea, si ustedes ven que están batallando mucho con ese tipo de clientes y con esas cosas, mejor no les diga nada. O sea, mejor cambien su producto, cambien su sistema y, este, y para adelante, ¿no? Porque la verdad es que estoy en varios grupos de costura en donde ponen ahí sus anécdotas y la verdad es que a veces se pasan. O sea, hay clientes, este, bien feos y, pues, no tienen necesidad de estar con ellos, este, ni tampoco de estar batallando con la gente, que la, que la, que la, que con el anticipo, que me dio, que no me dio y ya compré todas las telas. O ya terminé el trabajo y la clienta no aparece. Entonces, yo prefiero tener un producto hecho, ofrecerlo y quien lo quiera, adelante. No me gusta trabajar por anticipos, este, ni, ni por productos especiales. A menos que, que sea algo, algo especial, algo muy especial es que sí lo hago. Pero, por lo regular, la gente queda mal. Entonces, tienes que hacer un producto que, si te queda mal, no batalles mucho en conseguir otra persona que lo, que lo pueda usar, que lo quiera usar. Por ejemplo, un vestido a la medida de cierto color, vas a batallar a alguien que, que lo quiera exactamente igual, ¿no? A lo mejor sí lo quieran, pero lo van a querer en otro color o en otra talla. A lo mejor sí lo van a querer, pero en otro color o en otra talla. Entonces, si ustedes consiguen un producto que sea así, pues mucho mejor para ustedes, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! Me está llorando, ¿eh? Está platicando, miren. Es bien, bien platicadora. Y, pues, este, si quieren saber más sobre estos temas, ya no me dejaron hablar, pero básicamente era todo lo que les quería decir. Si quieren saber sobre, sobre todos estos temas, porque ya saben, les he dicho mucho en los videos que me gusta ver muchas conferencias y cursitos, este, sobre cómo emprender tu negocio y hacer que se vaya... ¡Ay! ¡Ay! Y hacer que se vaya para arriba, que estés ganando dinero, este, crecer espiritualmente. Con mucho gusto ya se los puedo decir, este, cuáles truquitos me han servido mucho para mi negocio. Y no les voy a decir que estoy hasta acá arriba, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero ya subí un escaloncito o dos, y la verdad es que sí se nota la diferencia en mi negocio. Entonces, si quieren saber todas estas cosillas, pues déjenme, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Me voy porque ya no me dejan estar aquí. Pero diles adiós, adiós, adiós. Que se lo pasen muy bien. Suscríbanse si no se han suscrito. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse si no se han suscrito. Pongan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos. Compártanlo con alguna persona que ustedes saben que no esté cobrando bien, para que pueda empezar a cobrar bien. Ya no me dejan. Pero bueno. ¡Ay, ya, ya! Nos vemos en el próximo... Síganme en Instagram porque voy a estar subiendo contenido muy padre. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Ya no me paré. Y ya estás bien. Diles adiós. Bye.